Bajo el lema de Juntos Hacemos Salud, llegamos con jornadas médicas gratuitas al barrio La Vega. Labores realizadas gracias al trabajo participativo y en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Nuestra unidad médica móvil estuvo frente al parque de este sector en el cual la ciudadanía se acercó para hacer uso de los servicios médicos brindados. Al señor alcalde de Catamayo por preocuparse por la gente que estamos ahora en este tiempo con esta pandemia tan triste que nos ha convojado a todo el mundo porque esto es mundial. Entonces es un agradecimiento, la preocupación del señor alcalde. En los próximos días seguiremos visitando sectores como Mirador Alto y Carlos Isaac Luzuriaga, para lo cual invitamos a nuestra ciudadanía que desea utilizar de esos servicios acercarse a la unidad médica móvil que se encontrará en los respectivos sectores mencionados. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.